Comprar un coche ha dejado de ser una prioridad. No significa necesariamente que se necesite menos tener un vehículo, sino que cada vez hay más conductores que se decantan por otro tipo de alternativas, desde el renting pasando por el alquiler por horas. Una de las pruebas del cambio de modelo es el pago por uso. De todos los automóviles que se han vendido este año en España, casi 250.000 corresponden a empresas de renting. Un segmento que crece un 12,5% respecto al mismo periodo del año 2023. Es decir, 3 de cada 10 coches que se ponen en circulación corresponden a esta modalidad de contratos. En total, el parque en renting ronda el millón de unidades, más de 930.000 al cierre de agosto. Se está produciendo un cambio de patrón en el cliente que llega al renting. Hay menos empresas y más autónomos y particulares. Dentro de eso llega un particular de menos de 40 años que sigue patrones nuevos, que funciona de una forma muy planificada, que no quiere sustos porque sabe muy bien cuál es su nómina y prefiere tener todos los gastos atados. Es gente que considera que la propiedad de un coche es más un problema que una solución, algo que ocurre tanto en ciudades como en territorios rurales. Vemos un notable crecimiento del pago por uso, porque prefieren no tener el compromiso financiero que implica la compra tradicional. Además, las diferentes fuentes apuntan que esta es una puerta de entrada a la movilidad baja en emisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!